La Casa de Sor Josefa es historia presente, no sólo porque allí nació y se inspiró esta gran artista santafecina, sino también porque el edificio en sí es de gran valor cultural y arquitectónico para la ciudad. Estaba frente al río, ha pasado por varias inundaciones, pero allí se realizaba el comercio con Paraguay. Así que allí, donde es la Plaza de las Palomas, que comúnmente la conocemos, allí arribaban las barcazas desde Paraguay, trayendo mercadería, entre ellos al papá de Josefa. Allí nació, creció y allí realizó su obra. Se decía, aunque se discutía ahora en el siglo XXI, si realmente tenía o no terraza, se hablaba de que ella dibujaba desde la terraza los paisajes marinos. O sea, como allí era el puerto, llegaban y bueno, y ella desde allí tomaba, que dice que esas obras se han perdido. Desde muy joven fue condecorada como artista plástica, también atraía mucho el hecho de ser mujer, ¿no? Y en ese tiempo. Para esta reconocida artista e historiadora santafesina, que ha luchado incansablemente por la preservación y restauración de la casa, su sueño es verla convertida en un centro cultural, donde las obras de Sor Josefa vuelvan a tomar protagonismo en el lugar que la inspiró desde siempre. Centro cultural, donde puedan mostrarse las distintas expresiones del arte. La casa realmente hemos trabajado muchísimo. Digo yo, yo vengo trabajando hace 30, más de tres décadas. Pero estuve presidiendo la comisión que armamos nosotros, avalados por los gobiernos de entonces, en el cual, digamos, logramos, hace 10 años, logramos la expropiación. O sea, la provincia la compra la casona hace 10 años.